hola youtube este vídeo es para hablar sobre 10 funciones y 10 trucos aunque más que nada nuevas cosas sobre la beta 1 de ios 9 espero les guste y comencemos la primera novedad con la que nos encontramos es que ahora siri está completamente o más bien no completamente pero si está rediseñada y yo lo veo muy bueno ya que tiene ahora es más colorido y se ve muy bien de hecho tiene un diseño muy plano igual de sencillo pero se ve aún mejor que nadie es 8 también incluye es algo más inteligente se puede decir pero en sí la interfaz es la que ha mejorado bastante otro cambio que pude observar es que ahora el spot light tiene un nuevo atajo antes con tan solo deslizar hacia abajo podíamos ingresar a la búsqueda sin embargo ahora con deslizar hacia la derecha podemos encontrarnos con el spot light de hecho donde está la zona de los dos puntitos que indican las páginas pues a un lado se ve como una lupa igual que en ios 6 prácticamente volvieron a hacer eso entonces cabe destacar también que el spot light es más inteligente y tiene más búsquedas y lugares donde encontrar un cambio casi imperceptible es que ahora en la barra de estado en el teclado de letras y en el numérico se puede observar a la tipo de fuente o el tipo de letra san francisco la misma del apple watch y ya no es la helvética neuwe que era de ios 7 y ios 8 la cuarta novedad es que ahora nos encontramos con una aplicación de nota mejor hecha y es que ahora es más inteligente y podemos organizar mejor nuestros apuntes y notas de hecho incluye varias funciones como por ejemplo añadir más fácilmente fotos e incluso podemos hacer dibujos y al hacer los dibujos pues podemos seleccionar si es como plumón o pluma los colores y ha resultado bastante útil de modo que se va haciendo más completa la aplicación de notas otra gran función pero no tan destacada es que ahora en el teclado encontramos dos tres botones nuevos que ayudan mucho el trabajo ya que podemos con ellos cortar pegar y copiar con tan solo presionar en alguno nos ahorra eso de tener que andar seleccionando y pues así de modo que son muy útiles en ajustes tenemos el menú de buscar resulta muy útil porque muchas veces allá no encontramos algunos ajustes que son bastante complicados de buscar entonces con simplemente escribir ahí en esa barra nos mostrará automáticamente las opciones tan solo presionamos ahí y pues nos envía directamente a donde está ese menú el mejor cambio que pude observar en todo esto de ios 9 fue la multitarea y es que sin duda no sé por qué se me hace que algunos tweets ya hacen esto pero es que la multitarea ahora se ve bastante bien ya no son las fichas esas que antes aparecían ahora tiene un efecto desenfocado y como que da una mejor experiencia navegar a través de las páginas de las diversas aplicaciones y da una experiencia bastante buena algo que también pude observar en el ipad 8 2 solamente es que podemos utilizar la pantalla dividida algo que ya se venía rumoreando desde hace hace mucho tiempo y es muy útil porque muchas veces queremos usar dos cosas a la vez y tan solo basta con deslizar desde la izquierda desde la derecha hasta la izquierda y seleccionamos la aplicación sin embargo aún no se pueden usar apps de terceros también cabe destacar que si vemos vídeos en youtube más bien en safari podemos hacerlo como están viendo como al estilo video paint en el que podemos hacer cualquier otra cosa y podemos estar viendo el vídeo a la vez e incluso tiene reproductor de modo que es lo mejor para mí de la beta 1 espero les haya gustado este vídeo obviamente no son todas las nuevas funciones de ios 9 ya que como estoy testeando en un ipad 8 2 pues no está completo más bien en el iphone 6 y 6 plus pues incluye todas las funciones como apple wallet apple news y también lo de ahorro energía y muchas más cosas entonces espero que dejen su like suscríbanse y comenten esto fue app móvil